Viendo lo de afuera hubiese dicho Hernán es el capitán del equipo. ¿Es una decisión democrática o medio que se impuso? Se impuso. No, no, directamente dijo, regla, esto se hace así, esto se hace así. Bueno, porque es medio mamá ella, viste, como mamá. Sí, sí, ella es contenedora. Calia por voto propio dijo, Gino esto, Charlie esto. Voy a hacer dos bizcochos de naranja y uno de chocolate y naranja, porque el chocolate no lo puedo dejar de lado. Obvio. Ah, como sirvina. Sí, claro, y los rellenos van a ser una crema de queso con naranja y una mousse de ralladura de naranja. Y arriba cada uno tiene que poner su estilo, su estética y todo eso. ¡Vamos equipo, vamos, vamos, vamos! Dale, Facu. ¿Estás bajo las órdenes de Calia? Bajo las órdenes de Calia. ¿Estás contento con eso? Me encanta. Eso las empoderó y dijo, voy a mandar yo. ¿Qué es lo que te molesta a vos y te saca de tu eje? A mí, que no cumplan una consigna. Si está una consigna y te la dan clara, no la cumplís, para mí... Sí, la verdad es que me enojo. Por ejemplo, ayer, una compañera que no cumplió la consigna y estuvo bien. Estuvo adelante esa compañera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Pero que ustedes vieron otras veces que no cumplió consignas y el jurado no lo notó? No sé si no cumplió la consigna, pero quizá que no se marca tanto. Ah, vos sentís que estamos siendo muy exigentes con algunos y con otros no. Es lo que se ve de afuera. No, no, de afuera no. Es lo que ves vos, si está muy bien. Por ejemplo, es lo que veo yo. Ok, perfecto. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Tenés amigos y no tan amigos acá? No, tengo compañeros todos, amigos pocos. Esta es una competencia y va a ganar uno. Hoy tienen que trabajar en equipo, así que la mejor experiencia en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!